He visto perder la pelea contra el cáncer a muchos hombres duros. Por muy duro que te creas, el cáncer te puede hacer besar la lona. Pero esta no es una lucha perdida. Vamos a noquear al cáncer. Acudiendo a tu médico, te puedes adelantar a sus golpes. En la Ciudad de México, vamos a ganar esta pelea. No tires la toalla contra el cáncer de próstata. Ya no hay excusas. Es hora de ganar.